estaremos informando más al respecto porque esa información es de salud. Así es, ¿sabes lo que es dormir con el enemigo? ¿No? Pues creo que yo tampoco, no lo sé, vamos a ver qué nos dice Jorge Luis el Mago durmiendo con el enemigo, medicina para el alma. Hola, ¿cómo estás? Saludándote tu amigo Jorge Luis el Mago con un tema que me imagino que va a revolucionar un poquito a las parejas, durmiendo con el enemigo. Y no hablo de aquella película que tuvo tanto éxito, sino hablo de ti, que duermes con una persona que crees que conoces, pero en realidad no tienes ni la menor idea de quién está a tu lado. ¿A cuántas parejas no les ha sucedido que de repente dejas tú tu cartera por ahí y al día siguiente se le evaporaron algunos billetes? ¿O a cuántas parejas no les ha pasado que dejas tu celular por ahí y al día siguiente le cambiaron la contraseña o te lo encuentras sin batería? No tienes ni idea con quién estás durmiendo. Tal vez me podrás decir, Mago, yo sí sé con quién estoy y la conozco perfectamente bien, lo conozco perfectamente bien. Pues creo que no, porque todas las personas cambiamos constantemente. Y hablo de dormir con el enemigo cuando no tienes ese diálogo constante con tu pareja e intentas conocerse día a día. Por ahí las abuelas decían en antaño que era muy importante no acostarte con tu pareja estando molesto o enojada o enojado, dialogarlo con anterioridad. Pero yo te voy a decir todo lo contrario como buen mago. A veces es imposible dialogar en el momento del problema y lo único que estás suscitando es más problemas e irte a la cama con un enemigo terrible y que se arme la faramalla tremenda toda la noche. Mejor tranquila, tranquilo, respira, date tu espacio. Y sabes qué, mi amor, sabes qué, mi rey, mi reina, mañana lo dialogamos que estemos un poquito más frescos para no tener que dormir entrincherado y con el enemigo a un lado. Y al día siguiente amaneces mucho más fresca, mucho más fresco y puedes retomar el tema, aclarar la situación y ahí muere con tanta bronca que se genera en esas parejas que tú crees que conoces y a la hora de la hora estás durmiendo con el enemigo. Vamos respetándonos y vamos respetando nuestra privacidad en el caso de los celulares y vamos respetando nuestra privacidad en el caso de nuestras pertenencias monetarias. Vamos amándonos y valorándonos como personas. El respeto en una pareja es la puerta del éxito. Respeta, ama a tu pareja y vas a ver que todo va a funcionar de maravilla. Síganme en las redes, mándenme algún mensajito para saber que me estás viendo. Siempre respondo, gracias, gracias por seguirme y gracias por estar en este bellísimo programa. Soy tu amigo Jorge Luis, el Mago, y recuerda, cuiden a los niños que son el futuro del mundo. Ya estamos, ya estamos. Gracias, Mago, por estar con nosotros. Oye, qué buen mensaje, ¿no? Así es. Si le cayó el 20 a algunas parejas o el saco por ahí. Y tan importante que es dormir. Y luego dormir con el enemigo. Y enojados, no lo hagamos. Oye, y luego hay unos que agarran el dedo dormido para desbloquear el celular, por supuesto. Con la huella. Con la huella, le agarran el dedo para... Qué cosa tan terrible, ¿eh? Confíen en su pareja, por favor. ¿Te lo contaron o...? No, yo estoy sola, ni a eso llego.